En gran parte, en general, el Departamento de Marketing y Comunicación es muy consciente es que hay una gran necesidad de que la comunidad española esté recibiendo información en un idioma que podemos entender. Entonces, parte de eso es lo que yo hago. Me aseguro que todo esté al alcance en español o que tengas al menos la opción de seleccionar qué idioma te gustaría tener la información. Y siempre estamos tratando de mejorar y tratando de trabajar más.